DJ Pulvo, DJ Dielka Y yo la disco bien suelta y las nalgas moviendo Y yo perreándote y trajila bebiendo Y no sabía que tu novio estaba viendo Te dije como el chavo, pues sin querer queriendo Yo la disco bien suelta y las nalgas moviendo Y yo perreándote y trajila bebiendo Y no sabía que tu novio estaba viendo Te dije como el chavo, pues sin querer queriendo Los vivos La nalgas moviendo La nalgas moviendo La mexicanita vestida de Versace Y ahí saqué el sol traje de guillé de mariachi Y no contaba, porque es la tuya Ahora quiero que te pegues y me bailes bien sucia Y súbete la puerta pa' que veas como entra Con esa angelida que tú quieres me tientas Tú dices que tú bailas, mami, te muestras Que la música baila, acá la pone DJ Yelstra Y estoy en la disco bien suelta en las nalgas moviendo Y yo peleándote y trajila bebiendo Y no sabía que tu novia estaba viendo En pie con el chavo, pues sin querer que esto En la disco bien suelta en las nalgas moviendo Y yo peleándote y trajila bebiendo Y no sabía que tu novia estaba viendo En pie con el chavo, pues sin querer que lleno Ponte la espalda, súbete la falda, mueve las nalgas Súbete a la tarima, ponte la espalda Súbete la falda, mueve las nalgas Saqué el combo gris Chichis pa' la banda 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 Taleta, 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 taleta la maceta Al, 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 al... Back to the underground Painting music More sound, friends! Activity, music! ¡Suscríbete al canal!